Fijarse si la vida algunas veces tiene cosas inexplicables y que no tienen sentido ninguno, que estaba grabando un vídeo para comentar e informaros de los dos nuevos posibles fichajes que lleguen al Real Madrid procedentes del Manchester City, que me salta de repente una noticia de Antonio Casano criticando a Cristiano Ronaldo. Casano, un meme que jugó al fútbol. Empezamos con el vídeo. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Antonio Casano, algunos los recordaréis por su paso por el Real Madrid, donde en vez de jugar y marcar goles, se infló a comer donuts y bollería industrial, no inventado por mí, sino porque lo dijo hasta él en una entrevista donde, bueno, decía que a escondidas, pues, se inflaba el bueno de Casano para que no le vieran, ¿no? Los dirigentes del Real Madrid, ni entrenadores, ni dietistas, lo hacía a escondidas, ¿no? Y que este tipo de deportista, si se le puede llamar así, le den un micrófono y empiece, no sé, a opinar, me parece subrealista. Que un tío como Antonio Casano, que repito, es un meme, que toda su vida estuvo pasado de forma, con kilos de más, de más. Siempre con líos fuera del campo, las fiestas, el alcohol, en fin, de todo menos ejemplo de deportista, ni de futbolista, ni de nada, ¿no? A un tío que le meten una patada, un tibiazo en la nuca, en medio de una entrevista a pie de campo, no me lo puedo tomar en serio. La patada se la dio Zlatan, sí, bueno, Zlatan Ibrahimovic, pero me da igual, o sea, un meme. Y que encima, y ya me pongo un poquito más serio, salga Antonio Casano, es que todavía lo estoy flipando, a criticar a Cristiano Ronaldo, que es la otra cara de la moneda. Que ese sí es un ejemplo de deportista, futbolista, de ambición, que con su edad siga teniendo la mentalidad de un chaval de 19 años, acaba de debutar en esto de ser profesional del fútbol. Que sí que obviamente no está igual que antes, pero eso es normal, tiene 38 años, chaval, ¿qué esperamos de Cristiano Ronaldo? Que sea igual que como estaba en el Madrid, o su primera etapa en el Manchester, ni siquiera es igual que hace dos años en la Juventus. Los años no pasan en vano para nadie. Y que venga Casano, y que diga que, por favor, que se retire ya, que ya no vale, que está dando pena por los campos. Y que además vea unas declaraciones suyas, ya hace no mucho tiempo, diciendo que Cristiano Ronaldo, ni siquiera está en el top 10 de mejores jugadores de la historia. Antonio Casano diciendo, que por favor, que se retire Cristiano, que está dando pena, y que no está ni siquiera en el top 10 de mejores jugadores de la historia. Máximo goleador de la Champions, máximo goleador del Real Madrid, máximo asistente de la Champions, máximo goleador entre selecciones, máximo goleador histórico de toda la historia. Y no está entre los 10 mejores. Está bien que todo el mundo pueda tener su opinión, pero a mí, personalmente a mí, la de un meme que jugó al fútbol, no me cuenta. Si todavía me viene, no sé, Iniesta, Modric cuando se retire, no sé, Laudrup, Raúl, no sé, no sé, ¿no? Un montón de jugadores. Rafa Márquez, gente que se ha desvivido por el fútbol, que lo han entregado todo por el fútbol, y que saben de qué están hablando. Que me venga Antonio Casano, lo único que me provoca es asco, risa e incredulidad, porque es que no me creo que Antonio Casano vaya dando lecciones por ahí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Fue un meme como jugador y sigue siendo un meme como comentarista o lo que quiera que haga en Italia. Con Cristiano Ronaldo, es que menudo personaje está hecho. En fin, y la otra noticia, un poquito más alegre, ya era hora, por favor. Son dos fichajazos que quiere intentar Florentino a toda costa. Lo dicen en el diario ASO, os dejaré las noticias en la descripción del vídeo. Y vamos por el primer fichaje que quiere intentar el Real Madrid. O el primero de los fichajes que quiere intentar el Real Madrid, que es conocido por todos, es un deseo, y es Erling Haaland. Como bien sabéis, ha fichado por el Manchester City, pero en 2024 va a tener una cláusula de 180 millones de euros que Florentino Pérez y el Real Madrid quiere afrontar, y van a afrontar si se da el fichaje de Erling Haaland. Mucho más prioritario e importante que el de Kylian Mbappé. ¿Por qué? Benzema se nos va a ir en uno o dos años. Se nos va a ir. Tiene 35 años y hay que ser sincero con uno mismo. Hay que ser... Pues eso, hay que ser realista. ¿No? ¿Y qué mejor recambio que Erling Haaland? Que te garantiza goles, fuerza, juventud. Sobre todo goles, muchos goles. Y un tío que te puede llegar al Real Madrid con 23, 24 años para darlo absolutamente todo. La verdad es que sería un sueño, sería... No sé, yo creo que todo el mundo estará conmigo en que es el delantero total y es el que realmente necesita al Real Madrid y el que tendríamos que haber ido el verano pasado y haber enviado a hacer puñetas al bueno de Kylian Mbappé y que se hubiese quedado allí desde el principio y haber pujado de verdad por el noruego. Y el otro, la verdad es que me ha gustado muchísimo que se dijera este nombre porque yo cuando hablo en privado, con amigos, con familiares del fútbol y sale el tema de los fichajes que debería de hacer el Real Madrid siempre sale el tema del lateral derecho porque solamente tenemos a Carvajal tiene ya una edad considerable, creo que son 32, 33 años y tiene frecuentemente problemas con las lesiones. Eso sí, espero que le respeten hasta el día que se retire y que nunca más se vuelva a lesionar, obviamente. El problema es que el recambio de Carvajal o es Nacho o es Lucas Vázquez que ninguno de los dos son laterales derechos y Joao Cancelo es, para mí, a día de hoy el mejor lateral derecho del planeta pero sin discusión. Tiene calidad, desborde, rapidez, velocidad, fuerza defiende, se asocia bien es muy pero que muy completo es impresionante lo que ha mejorado ese chaval desde que se fue del Valencia lo han cogido allí en el City y lo han hecho una auténtica máquina y la verdad es que yo estaría encantadísimo de que recalara en el Real Madrid porque además es una posición que necesitamos reforzar como agua de mayo para mí sería un fichajazo brutal ojalá se den los dos en 2024 ojalá el año que viene Joao Cancelo con alguna otra sorpresita que pueda haber por ahí y eso es un tema que trataremos en otro vídeo el caso de Bellingham el caso de Enric el chavalito de Brasil entre otros que es que sería ya en fin yo espero poder hablar de esto en otro vídeo entrar más en materia porque lo que se viene en el Real Madrid con juventud calidad precio va a ser una auténtica locura una auténtica locura lo que se pueda avecinar en el Real Madrid de cara al presente y al futuro también así que nada chicos dejad lo que penséis en la caja de comentarios debatir con respeto que os ha parecido lo de Casano los fichajes que quiere intentar el Real Madrid pescando en el City y por supuesto yo estaría aquí para leeros deja like comparte suscríbete si te ha gustado el vídeo y si no esperaré ganármelo en el siguiente que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente un besazo chao chao